Que rollo mi nene es hermoso, estamos aquí con Che hermano, salud Chucky Good night Andy Pues les traigo el review de la nueva de Chucky En español, el muñeco diabólico O si no también como la conozcan mi nene O sea, Child's Play, Chucky, el muñeco diabólico, Buddy Pero este remake del 2019 es un remake reboot Del original de los años 80, 90, por ahí Que si ya saben, la original se trata de un asesino en serie Escapando de la policía y entra a una juguetería Hace como un tipo voodoo para que su alma se meta a un muñeco Y así escapar del crimen Y aquí empieza todo el pedo de las películas originales Y que también quieren hacer una serie de Chucky Y quieren hacer otra película nueva, no un remake Si no, la continuación de la última que hicieron de Chucky Entonces nos trajeron también esta nueva película Esta nueva versión Ya sabemos que es un muñeco Inteligencia artificial, entre comillas Es un robotito Que como que se pira Porque un ingeniero le mete ahí como que Mal los códigos Mal los cables Y por eso es malo, entre comillas Por eso vamos a lo más chingón La película, lo más chingón de la película Es la nostalgia Como ya saben Si son fans de Chucky Esta nostalgia como que otra vez Ver a tu muñeco diabólico favorito En pantalla grande otra vez Vivir esos recuerdos De ver a Chucky en cines A este juguete más o menos ¿No miren eso? Otra cosa muy chingón de la película Es que vemos a Aubrey Plaza Esta actriz que está muy muy sexy Que la vemos hacer otro papel No, el papel que siempre la hace como de tonta Aquí la vemos hacer como que un papel más de drama Que es la mamá de Andy No Andy de Toy Story Si no Andy También es que se llama el niño Andy La mamá como que tiene pedos Como que está sufriendo Porque acaba de Bueno, acaba de fallecer O cortar con su esposo No me acuerdo Y pues está como que batallando con su hijo Que no le da la vida Que ella quiere Entonces la vemos sufrir ¿No? Que es un buen giro en su papel En su rango actoral Otra cosa muy chingona Es que la voz de Chucky ahora Es la voz de Mark Hamill Que lo ya hemos visto en Star Wars Que también hace también la voz del Joker En las películas animadas O en las series animadas de DC No extrañas la voz anterior De la original Ya es un ícono esa voz en Chucky También en Chucky per se Y pues también otra cosa muy chingona Es el gore La sangre Las matanzas están muy chidas Le meten también un poco de comedia Así para como Es un cómic relief Para que no tengas también Toda la película en tensión Le dan un giro Que también que tiene amigos Que tiene como que este gang Como tipo Senior Things Pero vamos a ver Lo más pinche de la película Lo más pinche es Chucky No mames con Chucky El nuevo muñeco No mames Da miedo Pero miedo de que está feo O sea que da asco Que güey Si lo ves por primera vez Dices Este muñeco tiene algo malo Y lo voy a tirar a la chinga ¿Quién tiene ese muñeco en su casa? No mames O sea Le voy a poner aquí Imágenes del pasado Chucky Hasta el Chucky De las nuevas de Chucky Está mejor que este puto Chucky También tiene un chingo de incoherencia Un chingo de cosas que dices ¿Por qué hicieron esa pendejada? Este Chucky es un puto robot Ahora desconectalo Mojalo Rompelo Ahora sí No tengas miedo El pasado Chucky Le tenías miedo Entre comillas Porque era un vato asesino serial En un cuerpo de un muñeco Que puto miedo ¿No? Aquí es un puto robot Es como tu iPod Si estuviera loco Es tu Una de las cosas Que me dio así como que Ansias Es que el nuevo Chucky Este Chucky Como que quiere a Andy Y las personas que le hacen algo mal Se O sea Toma venganza Y mata a esas personas No era como que inteligencia artificial No entiendo como que ese nuevo Método Ese nuevo Quieres inteligencia artificial Tienes que tener Tu propia inteligencia De hacer tus matanzas Voy a matar a este güey A este güey A este güey Y hasta Andy El Chucky anterior Mataba a Andy Estaba buscando a Andy No quería a Andy Como su mejor amigo Este Chucky amigable Ahora sí es amigable Tu nuevo mejor amigo Como dice la canción Que tocan en toda la puta película O sea No mames No mames O sea Lo mejorcito son las muertes Y ya Por eso vamos al Rack Con Che hermano Esta película le voy a dar Una cheve Una cheve esta película Porque Si son fans de Hueso Colorado Como yo De Chucky De Chucky Aquí tengo también Otras películas de Chucky Aquí en mi repertorio Se van a enojar Un chingo Se van a enojar Un chingo No vean Veanla como para Matar el tiempo Ahora sí Para matar el tiempo Estas películas No dejan nada bueno Ni dejan nada bueno Al pasado Chucky Al legado De Chucky Por favor Me gusta este video Si me gustó este video Quanti el video Que me gustó este video Que me gustó este video Que comenten Que les parecido La película El nuevo Chucky Sígueme en redes sociales Como Instagram Facebook YouTube Con Che hermano Si me voy a seguirme En todos lados Esta vez Esta acabando De una pila Y ya salga la vida Mucho mejor Con Che hermano Y Aubrey Plaza Te amo Y ya salga la vida